transformación pacífica del país que tal amigos bienvenidos a una nueva videotransmisión más a este su canal pregoneros 4t si la información les gusta ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan información un servidor francisco nal reportándoles el día de hoy 2 de mayo del año 2022 así llegó en esta mega caravana félix salgado macedonio regresa al senado había pedido licencia para apoyar con todo el tema de la revocación de mandato y ante el saboteo del INE y de la propia oposición moralmente derrotada y ahora en esta caravana desde guerrero llega a la ciudad de méxico y esto es lo que se está aconteciendo en estos momentos porque ya hay pues mucho mucho mucha tela de dónde cortarle a toda esta situación porque la misma oposición y los medios corporativos ya están saliendo a remeter en contra de félix salgado macedonio ya ven a esta posición oposición del plan rd saliendo a decir que van a defender con toda línea y que se van a ir en contra de la reforma electoral así se presentó félix salgado macedonio juicio político contra consejeros del INE por quitarle la candidatura esa es una de sus materias pendientes por parte del senador por félix salgado macedonio dijo que los consejeros violaron los principios de ilegalidad imparcialidad y certeza en su caso es el momento fue ese momento ideal idóneo para félix salgado macedonio para cobrárselas a este INE ahora que ha salido todo este tema de la reforma electoral presente ratifica denuncia de juicio político contra consejeros y consejeras del INE el senador con licencia félix salgado macedonio acompañado de mario delgado el dirigente nacional de morena presentaron en el congreso una denuncia de juicio político misma que ratificó contra consejeros y consejeras del INE por lo ocurrido en el pasado proceso electoral donde se le retiró la candidatura por morena a gobernador por guerrero hago pleno uso de mis derechos como ciudadano mexicano acreditado con mi credencial elector he venido a poner esta denuncia ya se ratificó y turnó a la comisión correspondiente para que analicen la procedencia o no de la denuncia vamos a escuchar lo que dijo félix salgado macedonio esto apuesta la denuncia y está la ratificación vine a poner una anuncia en contra de siete consejeros del INE por abuso en su ejercicio como servidores públicos saben que hay un marco legal jurídico el que violentaron y yo en pleno uso de mis derechos como ciudadano mexicano acreditado acreditado con mi credencial de elector he venido a poner esta denuncia y ya se ratificó y se ha turnado a la comisión instructora para que analicen la procedencia o no de la denuncia aquí está muchas gracias acompañando a félix hemos sido siempre solidarios en su lucha que no es personal es una lucha por la democracia que ha llevado durante toda su vida y ahora qué bueno que en el marco de la reforma electoral que ha propuesto el presidente de la república se recuerde este caso que es uno de los pues más vergonzosos en la historia de la democracia en méxico porque viola violaron los derechos políticos fundamentales establecidos en la constitución en contra de félix salgado y por eso viene a poner esta denuncia de juicio político pero también un documento de el pueblo de guerrero apoyando la reforma electoral de nuestro presidente andrés manuel lópez horror exhortando a los diputados a que se pruebe así que qué bueno que guerrero es el primer estado en movilizarse en favor de esa reforma cuántas regiones son las que se tienen apoyando este movimiento siete siete regiones aquí están costa chica costa grande acapulco zona centro zona norte montaña y tierra caliente muchas gracias así lo presentó esta denuncia de juicio político en contra de estos consejeros del ine ciro murrayama lorenzo córdoba vean nada más mis estimados peroneros así la lucha de félix salgado macedonio y así como lo menciona mario delgado dirigente nacional por morena pues obviamente esta situación pues en el marco de la reforma electoral propuesta por nuestro presidente andrés manuel lópez obrador antes de ver estas palabras que también dedicó félix salgado macedonio en esta en este campamento que ya muchísimos y muchísimos ciudadanos muchísimos guerrerenses lo siguieron en esta caravana acamparon desde anoche a su llegada a la ciudad de méxico pues para ver esto esto que nos quiere dar a conocer félix salgado macedonio pues vean quién se sorprendió por toda esta situación ciro gómez leiva se sorprende por la cantidad de gente que llegaron a apoyar toda esta movilización por parte de félix salgado macedonio se sorprende de toda la gente que lo apoya de toda esa gente que lo siguió y acamparon vean nada más así se sorprende este chayotero ciro gómez leiva para que vean cómo son estos medios corporativos a juicio político a los consejeros electorales poco a poco ya está yendo pues la gente que pernoctó aquí desde la tarde la tarde noche del domingo ya se están retirando poco a poco más de 300 personas aquí pasó la noche en medio de música bueno también comiendo tamales ya también se fueron los tacos de canasta que estuvieron aquí hechos bola porque ya hacía algo de hambre después de la noche tan fresca que pasaron ciro el reporte que te tengo gracias enrique gracias buenos días ahí se ven bastantes personas atrás de ti sí 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 en efecto este son pusieron una carpa bastante grande para que no pasaran frío una carpa de más o menos 100 metros y ahorita son más o menos 200 personas las que continúan aquí ya se han ido otros tantos porque bueno ellos dicen que tienen que trabajar y si algunas unidades ya han salido de esta parte de la calle personal carranza a un costado de la cámara de diputados pero bueno gracias enrique buenos días gracias como que el senador sacó de su lana no el senador con licencia con su lana se llevó 200 personas el pago camión los tamales todos supongos sacó su lana y vean cómo empieza el clasismo racismo de todos estos medios de comunicación en especial a este periodista que siempre acompaña a ciro gómez leiva sacó de su dinero sacó su lana para que lo acompañaran para pagarle los tamales vean nada más como son estos medios corporativos por eso la gente ya los desprecia con todo hicieron más leiva que hizo para pues tratar de subir el rey tiene su programa pues llevar a epic menio y barra de tener una voz ahí todos los días miércoles para que pues levante su programa ante todos estos invitados estos periodistas que obviamente son totalmente parciales en favor de los conservadores de la derecha y ciro gómez leiva pues es la viva muestra de eso vean nada más cómo se refiere nada más a esta gente se sorprende ciro gómez leiva de cómo llegó tanta gente en apoyo a félix salgado macedonio ya quisiera alguno de estos líderes de esta oposición moralmente derrotada hacer este tipo de movilizaciones pero vea cómo intenta desprestigiarla este comunicado vamos a escuchar el senador coliseo sacó de su lana se llevó 200 personas les pagó camión los tamales todos supongo no creo que salga del gobierno son 200 personas comprometidas pusieron su dinero dijeron que tenemos que hacer el fin de semana y el lunes no pues nada más importante que gastarnos un dinero vamos a la ciudad de méxico acompañar a félix salgado macedonio para qué pues para presentar un documento de aprobación a la iniciativa de reforma electoral oiga pero es que no se va a discutir todavía no importa queremos ser los los primeros en llegar a apoyar la reforma pues ahí lo tienen la burla nunca la perdonan estos chayoteros como ciro gómez leiva obviamente pues es dando la primera voz alzando la voz diciendo pues si vamos a apoyar con todo esta reforma electoral por parte del presidente andrés manuel lópez sobrador para que vean cómo se manejan todos estos medios la verdad despreciables vamos a escuchar esa entrevista que tuvo félix salgado macedonio el día de hoy desde la cámara de diputados esto fue ese es el mensaje que nos dio la denuncia de juicio político en contra de siete consejeros y este ya ratificamos la denuncia y ya se tornó a la comisión revisora o instructora para que dé cuenta si procede o no procede y se envía a la plenaria platíqueme un poco de su plan de acción en estos momentos por favor pues acompañar al presidente andrés manuel lópez sobrador en su propuesta de reforma electoral es muy bueno hay un ahorro de más de 40 mil millones de pesos pero aparte de que se ahorra hay este la certeza de la imparcialidad el ine ya perdió toda la credibilidad ya es incongruente y incongruente abusivo se van a quedar aquí es una acción es una toda acción hay una reacción entonces ellos estuvieron en su derecho ellos actuaron es inapelable la decisión que determinaron y ya no hay otra instancia más a quien recurrir entonces lo único lo único que nos quedó fue venir a la cámara y señalar que hubieron excesos en su determinación no prescribe por lo tanto no tengo yo ninguna limitación de tiempo para venir a poner la denuncia es por eso que lo hago nada de venganza de rencores nada de venganza no 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 es conforme a la ley conforme a derecho específicamente ellos actuaron como consideraron que tenían que actuar y yo actué como considero que debo de actuar específicamente contra quién son las denuncias son siete consejeros y enumerado y no quiero que esto sea político sino más que sea jurídico hay una demanda política de que acompañe al presidente en la aprobación de su reforma pero eso es política y esto que yo vine a poner es jurídico no van a responder los diputados jurídicamente no quiero una respuesta política sino una respuesta jurídica tengo no tengo la razón de que se violentó el derecho a hacer votado que se violentó mi derecho a participar de que no hubo la confianza la certeza jurídica en ellos porque porque actuaron de manera desproporcionada si este fue desproporcionado ellos dijeron primero que no había dado el informe si del informe a morena que morena no lo dio a tiempo bueno pues entonces multaron a morena pero también me quitaron la candidatura y así no no se puede actuar de manera desproporcionada pues ya lo tiene mis estimados pergoneros pues en una materia pendiente que tenía pues personal en este caso félix salgado macedonio presentar esta denuncia por todos los atropellos por parte de estos consejeros del INE y quitarle la candidatura ya ya es pues tema no lo quiere ver como un tema político al final de cuentas es su derecho como ciudadano así lo mencionó hago pleno uso de mis derechos como ciudadano mexicano acreditado con mi credencial de elector para poner esta denuncia tuvieron excesos en su determinación no es como una venganza por lo que se busca obtener una respuesta jurídica y no política y nada más pero bueno todo esto le molesta a esta oposición ya los medios que como intentan polemizar con todo este asunto ya quisiera alguno de estos medios alguno de estos de los miembros de la oposición tener este puje este arrastre este poder de convocatoria por parte de félix salgado macedonio dice voy a hacer una caravana voy a la ciudad de méxico voy a alzar la voz ser uno de los primeros en apoyar esta reforma electoral y también ir a entregar esta denuncia ahí en la cámara de diputados en todo este marco de la reforma electoral ya propuesta por nuestro presidente andrés manuel lópez obrador pues bueno mis estimados perdoneros hasta aquí esta video información que les traigo por el momento más adelante más información y más vídeos sin información les gustó ayudarnos con ese poderosísimo like compartan información nos vemos hasta la próxima que sigan pasando un excelente excelente día